La desigualdad es una característica y hasta una virtud congénita en los seres humanos. Las desigualdades entre naciones, ciudades, barrios, las desigualdades entre seres humanos han existido y existirán mientras haya vida. Hay tres problemas. El primero es que en la naturaleza humana está el hecho de que no nos gusta la desigualdad. El segundo es que políticos mañosos usan esta debilidad para empujar agendas que solo llevan a la frustración y el conflicto. La pretendida igualdad de la que presumen populistas de izquierda y dictaduras totalitarias solo ha generado confrontación, subdesarrollo y pérdida de libertad. El tercer problema es la ineficaz comunicación de los liberales para explicar la verdad, que sumada a la falta de políticas públicas que respondan a los problemas sociales y sumada a la corrupción de la derecha, abren espacios gigantes para que avance la trasnochada doctrina populista de la desigualdad como si este fuera el problema. Para discutir sobre este tema candente, complejo, conflictivo, tengo el gusto de presentarles a Martín Krause, doctor en Administración, profesor universitario y consultor en Economía. Es miembro de la Montelleran Society y académico adjunto del Instituto Cato. Doctor Krause, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué la derecha liberal se defiende tan mal frente a la demagogia populista de la desigualdad? Bueno, es que tiene menos para ofrecer. Simplemente la cruda verdad y no puede andar prometiendo cosas que no se pueden alcanzar, en definitiva. Es mucho más fácil prometer y sugerir que la riqueza va a caer del cielo que plantear que hay que trabajar para producirla. Doctor, grupos, organizaciones y gobiernos han declarado la guerra, la desigualdad. ¿Por qué está equivocada la premisa de esta declaratoria? ¿Qué debe combatirse? ¿La desigualdad o la falta de oportunidades? Bueno, es que el problema no es la desigualdad. Yo creo que el problema es la pobreza. El tema es que se mezclan las dos cosas. Yo creo que lo que nos debe preocupar y nos debe movilizar para hacer algo es la pobreza. Y todos tenemos ahí una responsabilidad, tal vez, para ayudar a quienes viven con nosotros en esta sociedad y tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Pero son dos cosas muy distintas, porque perfectamente podríamos tener una sociedad que sea bastante desigual, pero en la cual no haya pobreza. Es más, voy a poner un ejemplo muy reciente, ya que todos hemos estado viendo, por ejemplo, hemos estado viendo el Mundial de Qatar. Yo les puedo asegurar que Qatar es un país que tiene una alta desigualdad entre los ingresos que tenga el jeque respecto de los trabajadores. Pero también le puedo asegurar que no hay pobreza, como lo hemos visto todos esos días que veíamos los partidos. Doctor, más allá de la racionalidad académica, existe un problema humano y político. La incompetencia de los políticos, la corrupción de los gobiernos y los abusos de los poderosos, ya usted mencionaba algunos, producen desigualdad. Como esto no se puede medir, es fácil armar la narrativa de que hay pobres a causa de que hay ricos. Esto no es perfecto, no existe solución real a la desigualdad. Pero el mundo libre, democrático y desarrollado tiene los mejores índices y niveles de vida. ¿Por qué caemos tan fácil en la trampa de la demagogia de la desigualdad? Se ven de esa idea de que, como usted bien señaló, la riqueza de los ricos es originada en la pobreza de los pobres. Se considera entonces a la sociedad y a la economía como si fuera una torta, digamos, en la cual si hay alguien que se lleva una porción más grande, inevitablemente queda menos para los demás. Pero la verdad es que lo que nosotros vemos, debo decir, lo que nosotros vemos desde hace 250 años con la llegada del capitalismo, es una torta que cada vez se expande más. Por lo tanto, el hecho de que algún sector cualquiera se lleve un pedazo más grande, no va en contra de que los demás también se puedan llevar un pedazo mayor. Doctor, algunos dicen que las sociedades extremadamente desiguales son más conflictivas que las sociedades más igualitarias. ¿Hay alguna evidencia al respecto? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, es que la verdad es que los seres humanos obviamente no somos perfectos y debo decir que en muchas de esas sociedades prevalece de alguna u otra forma culturalmente la envidia y se alimenta la envidia de aquellos que tienen éxito. Entonces hay muchos de nosotros que, frustrados por no haber podido de pronto alcanzar los objetivos que alguna vez tuvimos en la vida, entonces compramos esa idea y ponemos todos los males en aquellos que tuvieron éxito. Y esa es la causa de que nosotros no hayamos podido tenerlo. Lamentablemente a veces es así y a todo eso se une además el vincular esto con las condiciones sociales que supuestamente me condenan a no poder avanzar y triunfar en esta vida. Claro, es oportuno esta pregunta. El libro de Thomas Piketty publicado en 2013, El Capital en el siglo XXI, fue un gran éxito comercial. Muchos lo compraron, pocos lo leímos. Es un libro complicado, tedioso y lleno de contradicciones. ¿Cree usted que su éxito, aunque no lo hayan leído, se debe a que sirvió a la agenda de confusión y choque que promueve la izquierda populista contra el capitalismo? ¿O es que responde a la naturaleza humana que no le gusta el que tiene más? Sí, yo creo que en realidad las dos cosas. Y es lo mismo que ocurrió con Marx. Porque esa misma pregunta que usted hace, se puede hacer igual respecto a quienes han leído el capital de Marx y le puedo asegurar que nadie de los que sale a marchar, ni de los que incluso intelectuales, muchos que se consideran marxistas, han leído esos tres tomos. Porque además son, la verdad, horribles para leer. No solamente en cuanto al contenido y a lo acertado o desacertado de sus teorías, sino a lo pesado y obstruzo que es toda la lectura. Parece que esas ideas no pueden ser presentadas en términos llanos y claros y tienen que ser presentadas de esa forma. Precisamente, la ignorancia o la incomprensión sobre el proceso económico, lo difícil que es invertir, producir, competir y tener éxito, hace que el engaño de la desigualdad camine más. Además, también cuesta prepararse en la vida para acceder a un buen trabajo y más a una buena remuneración. Así es la vida. Unos pueden más que otros. El problema es que la medicina que ofrece la izquierda populista es más dañina que la enfermedad, que en este caso es la realidad de la vida. Doctor, le propongo estos cinco temas que pueden tener respuestas muy cortas, claras y obvias, porque daría chance a una conferencia cada una, pero el título presentado por usted sería muy valioso. ¿Ha causado el capitalismo de los últimos 200 años más desigualdad que los países y las ideologías que promueven esa doctrina? Sí, pero todo en un nivel de riqueza muy superior. Aunque antes, si quieres, la diferencia que había entre el rey y los aristócratas, con la gente, era que la gente estaba en la absoluta pobreza. Hoy han salido de la pobreza aunque se mantenga un cierto grado de diferencia. Ya. Usted ha mencionado algo sobre esto, pero profundice. ¿Es lo mismo pobreza que desigualdad? Bueno, claramente no lo es. Pobreza es lo que nos debe preocupar y es el no alcanzar ciertas, cubrir ciertas necesidades básicas. Y ahí yo me siento y creo que todos deberíamos sentirnos en un compromiso de ayudar a quienes no logran hacerlo. Ya. Doctor, ya usted lo dijo, lo importante es combatir la pobreza. ¿Cuál es el camino más efectivo para lograrlo? Bueno, es liberar las fuerzas para generar riqueza, porque pobreza es la situación natural del ser humano en esta sociedad. El resto es el camino que ha hecho en su historia, saliendo de esa pobreza. Y lo que tenemos que hacer es remover entonces las barreras para que cualquiera pueda llegar tan alto como se lo proponga. Doctor, ¿por qué la izquierda populista radical quiere que volvamos a periodos precapitalistas? Sí, quiere dar marcha atrás y sobre todo ahora, por ejemplo, disfrazado de cuestiones ambientales. También aparece todo esto como si esa vida comunitaria primitiva haya sido algo que realmente tenemos que soñar. Cuando en realidad, digamos, todo ha cambiado a partir de la llegada del capitalismo y la revolución industrial hace 250 años. Nunca el planeta ha alcanzado los niveles de ingresos para la cantidad de personas que hoy hay en la historia de la humanidad. Y cada vez que esas ideas han querido ser implementadas, todos los intentos durante el siglo XX fueron absolutos fracasos. Así es. Y todas las migraciones que hemos visto de los países fracasados, donde usan el discurso este de la desigualdad, que son los populistas de izquierda o los socialistas, todas las migraciones van a los países capitalistas, desarrollados, donde hay libertad. Y bueno, el que más trabaja, pues más gana. Doctor, ¿puede ayudar la educación a facilitar la movilidad social que es más realista que la utópica igualdad? Sí, por supuesto que sí, porque la educación brinda herramientas para desempeñarse en distintos ámbitos y ser cada vez más productivos. Ahora, tengamos en cuenta que cuando hablamos de educación, no es la educación formal y oficial que uno ve en las escuelas públicas o en los sistemas públicos de educación, porque la educación hoy en día va por muy distintos caminos y se refiere a veces a temas que no necesariamente son considerados por esa educación formal, sobre todo muchas de las cuestiones tecnológicas, de software, etcétera. Uno no las encuentra en ese sistema educativo y allí es donde están muchas veces las mejores oportunidades. Claro, doctor. ¿Y qué hacemos hoy en día con el problema de que una parte, un sector importante de la educación, sobre todo la educación superior, en las universidades, en todas las geografías, hay un grado de contaminación ideológica, normalmente populista, de izquierda o incluso socialista, que está contaminando a los jóvenes de una manera absolutamente destructiva? Pero hay alternativa, porque también hay instituciones, como por ejemplo la Universidad Francisco Marroquín, que se plantean como objetivo exactamente lo contrario y ahí se produce, o por lo menos empieza a haber alternativas. Pero como decía en la pregunta anterior, creo que las alternativas van a llegar a través de cambios tecnológicos e innovaciones educativas que hoy ni imaginamos y que vaya a saber cómo terminan quedando las universidades en ese entorno. Sí, ahí viene una oportunidad importante, la educación digital puede ayudarnos a rescatar la racionalidad y digamos la defensa de las ideas y los valores que al final desarrollan naciones. El otro problema en este mismo campo, doctor, es la formación de una nueva clase dirigente, que es evidente que América Latina la necesita, ¿no? Tecnócratas, dirigentes, políticos, estadistas, que se eduquen con las ideas claras, con los valores correctos y que puedan gobernarnos mejor. ¿Hay esperanza de que veamos esto en los próximos años? Bueno, yo creo que sí, dado el fracaso de las alternativas. El problema que tenemos es que muchas veces esos sectores dirigentes, digamos, no van contra el sistema porque precisamente viven del sistema y han aprendido a cómo aprovecharse de él. Entonces, muchas veces uno lo encuentra en lo que parecería ser anatema para eso, pero muchas veces incluso en empresarios, ¿no es cierto?, que se vuelven clientes del Estado y quieren aprovechar eso para, en vez de competir, obtener algún tipo de privilegios. Bueno, yo creo que probablemente el cambio provenga, no tal vez, de esos liderazgos, sino de otros que se produzcan en la sociedad. Doctor, al final, cuando la desigualdad viene del esfuerzo y el mérito propio, es un impulsor de la creatividad humana y la búsqueda de la excelencia. Pero también existe la desigualdad que producen sistemas indebidos, escandalosos, como el norcoreano, el ruso, el cubano o el venezolano, lleno de privilegios y abusos. ¿Cuál debe ser el discurso liberal frente al debate de la desigualdad? ¿Cuáles son los tres puntos centrales que debemos plantear los liberales? Bueno, en principio creo que hay que señalar esas desigualdades generadas, digamos, compulsivamente, como las que usted mencionó, y luego hay que convencer a la gente a mostrarles las bondades de la sana desigualdad generada por la competencia y por el esfuerzo y por el reconocimiento de los logros. Y la gente, de alguna forma, intuitivamente lo entiende porque lo ve con sus hijos y entiende que cuando sus hijos son buenos y se esfuerzan en la escuela, por ejemplo, les corresponde llevarse ese reconocimiento. No es una idea tan difícil extenderla esa luego a otros ámbitos de la acción social. Bueno, al final, doctor, como dicen todos, nacemos diferentes y así morimos. La historia de la humanidad da cuenta de ello. Vivimos tiempos de gran complejidad y confusión que demandan un discurso inteligente, políticos responsables y buenos resultados. Está fácil. Doctor Krauss, gracias por su tiempo. Qué bueno que está en la Universidad Francisco Marroquín, basada en Guatemala, que por supuesto es una universidad que defiende los valores correctos, los que de verdad desarrollan naciones y les permiten conocer las bondades de la libertad. Gracias, doctor. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.